Casa de mi salta, lo vea perdiguero y el valle con plero lo siente llegar Casa de mi salta, lo vea perdiguero y el valle con plero lo siente llegar Para mi guitarra no lo vuelvo a saltar, con un cordonero de Eduardo Palud Y la candelaria con versos de Sky, perfumando el aire se viste de azul Y la candelaria en verbo de Jaime, perfumando el aire se viste de azul Sale la comparsa de Villa Cristina, y hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de ti no lo quiero, el puente peñero para la alfa que iba Y en un vaso alegre de ti no lo quiero, el puente peñero para la alfa que iba ¡Y no va a disappear! Si no fueras de aquí, con un rinacismo sabrás lo que siento. No me provokes más, me puedes derrumbar el equilibrio mío. Y no quisiera yo sentir mi corazón dando un salto al vacío, abandone. Abandone el mar, abandone el amor, donde llame a tu cuerpo. Y me desnudaste, un beso de tu piel. Y me desnudaste, un beso de tu piel. Y te debo aclarar que hay un paso nomás, mi línea de fuego. Abandona el temor, haremos el amor, como sueña tu cuerpo. Y me desnudaste, un beso de tu piel, el fuego de mis versos. Súbete a mi ilusión, el frío entre los dos se está poniendo denso. Y desde mi obsesión, tu barca sin timón, aquí canta el suspenso. Que no cruces nada, en mi cuerpo de amar voy a tejerse unido. Donde pondré el calor, y ya verás, amor, te sobrará el vestido. Abandona el temor, quiero ver el amor, que corre por tu cuerpo. Y te debo aclarar, que hay un paso nomás, mi línea de fuego. Abandona el temor, haremos el amor, como sueña tu cuerpo. Y mientras nuda estés, pondré sobre tu piel. El fuego de mi ilusión, el fuego de mi ilusión. Abandona el temor, quiero ver el rumor, que corre por tu cuerpo. Y te debo aclarar, que hay un paso nomás, mi línea de fuego. Abandona el temor, haremos el amor, como sueña tu cuerpo. Y mientras nuda estés, pondré sobre tu piel, el fuego de mi ilusión. Abandona el temor, haremos el amor, que corre por tu cuerpo. Abandona el temor, haremos el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!